¡Hoy por hoy! Por ejemplo este, el del humanoide de Granja de Moreruela, un caso que ha apasionado al mismísimo Iker Jiménez. Un hombre valiente, sin duda, el juez Federico Acosta Noriega. Y no es nada frecuente que una persona que tiene esa responsabilidad se dedique a la investigación también de fenómenos extraños. Luego ahondaremos en su historia, en su maravillosa historia, pero hubo un caso que a él le impresionó especialmente. Ocurrió en una zona solitaria, muy bella, de la provincia de Zamora. El añorado Fernando Jiménez del Oso hizo un dibujo de esa historia, un extraño individuo, un ser, algo prodigioso y a veces un poco sobrecogedor, que se apareció cerca de un monasterio abandonado. Federico Acosta Noriega, que por cierto fue cronista taurino de esta casa. Yo me acabo de enterar, ¿eh? Les confieso mi ignorancia en este asunto. Bueno, la ufología tiene en el mundo muchos adeptos y es fácil también encontrarlos en la provincia de Zamora, porque Zamora es, dicen los expertos, uno de los lugares de España con mayor número de casos. Uno de esos adeptos apasionado, no sé si hasta el punto de llegar a denominarse fanático de los ovnis, es Fernando Domínguez. Nos acompaña esta mañana en directo. Hola, Nando, buenos días. Buenos días. Un absoluto convencido de la existencia de la vida extraterrestre, para empezar. Por supuesto, sí. Desde el 2010 empezó mis andaduras por aquí, por el fenómeno ovni, y hoy en día creo que no estamos solos. Con varias experiencias, además, porque tú no solo te has documentado y has conocido casos que han vivido otros, sino que tú aseguras haber visto. Sí, y como te he comentado, todo comenzó ahí en el año 2010, cuando pude ver lo que se llama el ovni cigarro, la nave cigarroide de Zamora. Y todo comenzó ahí, pues que empecé a sentirme un poco apasionado por estos temas, porque mi madre también tuvo su primer avistamiento ovni. Y pues como he comentado, en el 2010 ahí vi lo que es la nave cigarroide, que me dio, a partir de ahí, pues pude ver más cosillas también, fijarme más en los cielos. La nave cigarroide, que la nombras con tanta naturalidad, es que se llama así ya, se llama así por los expertos. Sí, los expertos ya le tienen puesto nombre, no sé quién le pone los nombres a estas cosas, pero ya tienen todo su nombre, ¿no? También vi lo que es una esfera, lo primero que vi, perdona, no fue la nave cigarroide, sino fue una esfera plateada grande, digamos como un coche de grande, que fue saliendo del estanco de mi tío, que nada más salir, miré para el cielo y vi la esfera, que se metía en una pequeña nube, pero en esa nube ya no salía nada, ¿no? La esfera pasó por la nube y se quedó como oculta, desapareció. ¿Todo esto morales de toro? Sí, sí. Siempre han sido allí, donde tú has visto esos objetos extraños. ¿Cómo llegas tú al mundo de la ufología por el que te empiezas a interesar, nos dices, a partir de 2010, y cómo descubres a Federico Acosta Noriega y este libro que por primera vez se publicó en el año 2003, OVNI sobre Zamora? Sí, pues ya te digo, todo comenzó ahí a partir de que vi la primera esfera, que fue mi primer avistamiento OVNI, luego empecé a buscar información por internet, en libros y tal, y en internet me encontré con este ejemplar, que es una joya de la ufología que se llama OVNI sobre Zamora, que es un libro que escribió Federico Acosta, pero lo escribió, no salió a la luz, sino cuando él vivía, ¿no? Si no, lo escribió su hija como un regalo para recordar a su padre. Él falleció en el año 85, este libro se editó en 2003, y parece que la familia está intentando ahora hacer una segunda edición. Sí, porque como quedan unas 15 copias así más o menos, mandaron ellos 15 copias, que se han mandado investigadores como JJ Benítez, Javier Sierra, Miguel Blanco también, entre otros investigadores, y se han vendido unas cuantas copias por internet y quedan 15, que quien las quiera, pues ahí están. Bien. Háblanos de Federico Acosta, ¿de dónde vino a Zamora? ¿Cómo llegó? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cómo empezó a interesarse por el fenómeno? ¿Hasta dónde has llegado tú a conocerlo en esta investigación? Pues Federico Acosta era de Jaén, llegó a Zamora como juez, porque vivía en la... ¿Cómo se llama? En el... ¿En el Palacio de Justicia? Sí, en el Palacio de Justicia, lo llaman los momos también. Pues vivía allí, y luego a partir de su trabajo, pues lo compaginaba con el fenómeno OVNI, ¿no? En los años 70, pues el fenómeno OVNI era más... había aumentado mucho más, y a partir de ahí, pues empezó a entrevistar a testigos, a documentar los casos, y a documentarlo en lo que es su libro. En este libro aparecen casos que se han convertido en referencia para los estudiosos del fenómeno, ¿no? Por ejemplo, el OVNI de Alcañices en 1971, el caso de Pedrosa del Rey, provincia de Valladolid, pero muy cerca de Morales de Toro. ¿Qué es tu caso favorito? Sí, es uno de mis casos más preferidos, porque como lo tengo más al lado también, y es un caso que la verdad que impacta, ¿no? Es el aterrizaje de un OVNI, no llega a aterrizar, pero empieza a dar vueltas, porque era... Todo pasó en la parcela 21, que era la famosa parcela 21 de Pedrosa del Rey. La famosa parcela 21 de Pedrosa del Rey. Me encanta, famosa para los que sois aficionados. Para los que conocemos el tema de la ufología, es la famosa parcela 21, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa parcela? Pues en la parcela se encontraba Emiliano Velasco Báez, que es el autor de este hecho. Se encontraba trabajando para la famosa parcela, y de repente pues estaba arando con el tractor, y bajó un OVNI, y le empezó a dar vueltas al tractor, ¿no? Pues entonces Emiliano estaba asustado y tal, y ese OVNI le disparó como una especie de rayo láser. Emiliano se fue corriendo para el pueblo, lo empezó a contar a la gente, la gente no lo creía y tal, y luego los familiares sí le creían auténticamente que le creían, porque luego muchos investigadores fueron a Pedrosa, como JJ Benítez, entre otros. Y además este caso también, por ejemplo, salió en Cuarto Milenio, también hay un libro de este caso, que es de JJ Benítez, no es escrito, es escrito por él, pero es por otra persona, y por ejemplo, dicen que Emiliano Velasco murió por él a través de este avistamiento. La familia está auténtica, está confiada de que murió por esto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí le entró como cáncer o algo, como un tumor cerebral, y murió. ¿De qué año estamos hablando? Pues del año 70 y algo, pero exactamente no me acuerdo los años. Bueno, vamos a otro caso, el caso OVNI de Alcañice, será el 18 de septiembre de 1971. Tres vecinos de Alcañice se habían visto a 500 metros del pueblo una luz intensa, azulada, cuyo fulgor cuentan que no se apagó hasta al menos media hora después. Hemos recuperado la voz del juez fallecido en 1985, como les decíamos, la voz de Federico Acosta Noriega, así describía los efectos sobre el terreno del paso por la zona de ese extraño objeto. Examiné aquello, efectivamente, allí existían unas huellas, unas quemaduras, que no sabíamos cómo habían sido producidas. Las quemaduras que están en esta fotografía se ven aquí, unos amplios círculos y en distintos sitios. Y estos árboles que están aquí en el fondo, según me dijeron después, porque yo en aquel momento no lo vi, también presentaban quemaduras. Y además no eran unas quemaduras de incendio, sino probablemente por haber sometido a aquellos lugares a una gran caloría. La prueba estaba en que había algunas pajas del rastrojo que estaban quemadas longitudinalmente, por un solo lado. Hay unos testigos que declaran que lo han visto allí, una cosa rara. Por lo tanto, para mí fue indudablemente un caso de aterrizaje. Para el juez no había dudas, él documentó todos los casos que conoció, aunque como nos cuentas, Nando, no llegó a ver este libro publicado porque salió a la luz 20 años más, más de 20 años después de su muerte. Como un regalo de la hija. Pero todo eso, él lo tenía documentado, archivado. ¿Tú crees que le dio mayor verosimilitud el hecho de que fuese un juez quien se interesaba por estos casos? Yo creo que en aquella época el nombre de ser un juez estaba en lo más alto de la pirámide de la población, digamos. Y que un juez se dedique a la investigación OVNI en aquella época chocaba demasiado. También había curas también en aquella época que se investigaban, como en Valladolid, que es el padre Felices, que también investigaba el fenómeno OVNI. Son dos casos antiguos que chocan, la verdad, bastante. En este caso que escuchábamos, el juez contaba cómo vio los efectos que supuestamente dejó en el terreno aquel OVNI que aterrizó en Alcañices. El caso de este pasado verano en Arcenillas, Fernando, hubo inquietud, cierta emoción entre quienes vieron lo que parece que resultó ser un globo chino. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo de ver en la prensa, en la opinión de Zamora, y de leer la noticia. Y lo dieron como, al principio, como que era una noticia real, y luego lo dieron como que era un globo, ¿no? Un globo de chino, de estos que tienen como fuego por dentro, ¿no? ¿Y cómo lo viviste tú eso? Cuando recibes noticias de un avistamiento, también aquí lo contamos con bastante profusión, porque Carlos Pedrero fue uno de los que creyó ver un objeto extraño surcando los cielos de Alcenillas en aquella noche de verano. Primero piensa uno, quizá, puede ser, ¿no? Es que yo me enteré directamente cuando la noticia era falsa, ¿no? No hubo lugar a la ilusión, ¿no? Cuando vi la... dijaba, pues mira, un avistamiento nuevo OVNI en Zamora, la gente, yo qué sé, la prensa se ha volcado por dar la noticia esa, porque pasan muchos avistamientos en Zamora, lo que pasa es que la gente no los habla, porque tiene miedo a ser ridiculizado y tal, porque el fenómeno en sí es un fenómeno censurado por el Estado, por ejemplo. ¿También por el Estado español? Por supuesto. El G8, más España, crearon un grupo en el año 2003, si no mal recuerdo, para la censura del fenómeno OVNI, que se llama GSN, Guardia de Seguridad Nacional. Pero vosotros decís que hay más de 50 avistamientos al año en Zamora. Lo dijo la opinión de Zamora, que sí que había más de 50 avistamientos al año. Yo creo... ¿Tú crees que puede ser cierto? Por supuesto, porque hay un pollo de gente que no habla en estos temas y hay gente que se guarda los avistamientos para ellos, ¿no? Cosas que se ven en el cielo y la gente lo guarda por mierda ser ridiculizado, porque el fenómeno OVNI está ridiculizado. Bueno, a Fernando Domínguez le gusta el caso de la parcela 21 de Pedrosa del Rey. Hemos escuchado en palabras del propio Federico Acosta el caso del OVNI de Alcañices. Para mí el testimonio más espectacular es el del humanoide de Granja de Moreruela. A mí me pone los pelos de punta, la verdad. Es muy sincero el hombre. Una de las cosas más interesantes, además, es que vive y ha vivido, para contarlo, uno de los testigos. Él se llama Guillermo Rodríguez Riesco y así se lo contó a Iker Jiménez en Milenio IV. Yo fui a pescar allí con un primo mío que era comandante, que desgraciadamente ha fallecido, un jual, rebellado, sastre, y estaba en activo. Y este señor se quedó como kilómetro y medio, un kilómetro, antes de llegar a donde yo fui a pescar. Porque este se quedó a pescar otro tipo de pez, que se llama el Blas Blas. Y yo me fui al barbo. Y allí acababa de pescar, claro, ya llevaba allí pescando, pues, hora y media o dos horas. Y saqué un barbo aproximadamente de unos tres kilos y medio. El único pez que saqué. Y de repente, vamos, después de haber sacado el pez, de repente los perros estaban echados porque hacía sol y estaban tumbados en el suelo. Y de repente estos perros se levantan, pero aullando y dando brincos y muy sofocados. Y yo, me cago, fue esa frase que digo que la voy a repetir porque no es ningún pecado ni ninguna frase. Yo, callad, coño, que me vais a espantar los peces. No ladréis. Y los perros vengan de botar, de botar, de botar, de botar, y ladrando. Y entonces yo ya me levanto. Me levanto y miro para los lados, no veo nada, y a la orilla del río. Justamente hay un camino donde está muy frecuentado por las ovejas y por los pastores y por gente que vamos a pescar. Y me veo allí a un señor, salto de unos dos diez o dos veinte, como a unos ciento cincuenta metros de donde yo estaba. Entonces yo, al levantarme, lo oí y me quedé sordo, pero no veía nada. Sin embargo, sí veía. Llegó un momento de que me quedé sordo, como si me hubieran metido mano por la boca, me hubieran arrancado los miembros. Me quedé solo mirando por la vista. ¿Cómo hipnotizado, Guillermo? ¿Cómo hipnotizado de alguna forma? ¿Cómo hipnotizado, sí? Y estuve así un rato. ¿Y a Cresher le miraba usted fijamente? Sí, sí, sí. Yo no me movía, estaba de pies mirándolo a él. Y entonces, al poco rato yo reacciono. ¿Cuánto? ¿Un minuto? ¿Diez minutos? No lo sé. No lo sé. Eso no se puede saber. Y ya reacciono y se me ocurre decir, mira, Plutón, chiquitín, a por él, a por él, allí, allí, allí. Salieron corriendo los perros y al llegar a la mitad del camino, esta persona se dio media vuelta y se subió, porque es una loma, que hay muchas encinas allí. Se dio la vuelta, subió, pero al ras del suelo como a unos treinta o cuarenta, cincuenta centímetros. Y yo me fijé. Guillermo, sin caminar. No, 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 a ras del suelo, a ras del suelo, sí, 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 sin andar, porque una persona cuando va andando, o corriendo, o va andando, se le nota que va andando. Y los perros quedaron allí alrededor, ladrando. Y yo los llamé. Chiquitín, Plutón, Danilo, vamos, venga, venga. Y al llegar a mí, empezaron a botar otra vez, y los pelos de punta. Dijeron, no, si nunca han tenido estos perros, nunca han hecho nada, ni han ladrado, pero ¿qué ha pasado? Y yo me quedé un poco, un poco atontado, me quedé yo un poco sorprendido. Y yo, en esto que yo estuve un rato allí ya, pescando, y ya no sé por qué, recojo las cañas y me marcho. Y así de nítido, Fernando lo conserva en su memoria, Guillermo Rodríguez Riesco, casi 40 años después, porque esto pasó en 1974, y esta grabación es de un programa de 2012. De 2012, del primer programa de cuarto milenio. Bueno, él luego cuenta que estuvo raro durante unos cuantos días, sus perros estuvieron raros durante unos cuantos días, y cuenta claro que es una experiencia que nunca olvidará. Que nunca olvidará, es una experiencia que impacta, ¿no? Te cambia la vida. ¿Esto es lo que te encantaría que te pasara, Nando, o no? Encontrarte al humanoide, no dejar de ver la nave, y en última instancia tener siempre la duda de si es un avión, un objeto extraño que surca a los cielos, pero no necesariamente procedente de otro planeta y de la vida que pueda haber? Pues, si te digo la verdad, yo, por ejemplo, no me importaría, ¿no? Y si lo consigo videograbar o fotografiar y tal, y enseñarlo a la gente, decirle, toma, ahí lo tienes. Es verdad, ¿no? Es un fenómeno auténtico. O sea, que tú vas por la vida buscando ovnis. Es un hobby, digamos, ¿no? Prácticamente lo que tengo. Es como a quien le gusta el fútbol, pues a mí me gusta todo lo... Bueno, no en los ovnis, sino todo lo paranormal, prácticamente. ¿Y ejerces una especial atracción? Porque han sido muchas las visiones que has tenido, ¿no? Bueno, han sido varias, vamos a decir varias. ¿Cuántas? Pues, digamos, pues que he tenido videograbadas, he tenido tres y en dudas he tenido alguna también. Porque también como grabo también tengo alguna duda, ¿no? De si esto puede ser o no puede ser, ¿no? Hace poco, pues, bueno, yo me compré un telescopio también y me puse a seguir una estela, ¿no? El vídeo está grabado, que la gente lo puede ver en internet si quiere. Y siguiendo la estela del avión, pues, hasta que con el telescopio es bastante difícil, pues hasta que he llegado al supuesto avión, me he encontrado con una esfera redonda, ¿no? Que está grabada y se ve una esfera enaranjada en el vídeo perfectamente. Y luego, hace poco, viendo, buscando el cometa Panestar, me he encontrado con un OVNI también. Más que nada es que lo he documentado, he llamado al aeropuerto de Villanubla, a ver si había salido algún avión en esa hora. Y su respuesta fue que no. Todo esto lo tengo grabado y está en internet. O sea, que podríamos decir que van a ti. No es que vayan a mí, sino yo dedico más tiempo a mirar el cielo, ¿no? Y la gente, por ejemplo, va por la calle y no se dedica ni cinco minutos a mirar las estrellas, por ejemplo, ¿no? Y toda persona que quiera saber si esto es verdad o no, que dedique una parte de su vida a mirar el cielo. Que es una cosa que hoy en día se ha perdido. O a ver los vídeos que has colgado en internet, por ejemplo, que los hay a cientos, ¿eh? Colgados por Fernando Domíguez. Y has tenido ocasión de entrevistarte muchas veces con testigos, como este, por ejemplo, a quien escuchábamos, Guillermo Rodríguez Riesco, que me decías mientras escuchábamos la grabación, que sigue vivo, esta grabación es del año pasado, como decíamos. Pues sí he entrevistado a varios testigos. Más que nada tengo una sección de radio, que es de los misterios nos miran. Mi sección se llama Ufolix. Y en mi sección he empezado a entrevistar a gente, ¿no? Hace poco he entrevistado a una autora del libro que se llama Virginia Dagma, que es Avisos del Cielo, que Virginia Dagma es una contactada y recibe mensajes, ¿no? Una contactada por los extraterrestres. Pues sí, era así, pero es así. Y también, bueno, voy a entrevistar a un cura también. ¿Qué cuenta ella? ¿Qué le dicen, Nando? Pues le hablan sobre todo lo que está pasando hoy en día. Son mensajes como de paz y por ahí que hay, pero vamos, quien lo quiera... Lo que está pasando en el mundo. Sí, sí, lo que está pasando. Son dudas suyas también, preguntas que tiene. Es que su madre también era famosa en aquella época, que también era contactada. O sea, que salió en programa, pues con... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el programa. Había la máquina de la verdad de antaño, pero... No sé, la tele, por ejemplo, hace años hablaba un montón de estos temas. Y hoy en día casi no hablan, prácticamente. Es un fenómeno tabú, ¿no? Está todo tapado. Ellos te eligen, claro, y te hacen contactado, ¿no? Ellos te eligen con quién se comunican en la Tierra. Eso dicen, no sé, ya no llego tanto. No estaría mal esa experiencia, ¿no? Para que pudieras vivirla. Yo todo lo que venga, bien recibido es, ¿no? Bueno, pues ovnis sobre Zamora, me imagino que es ya una auténtica Biblia para los aficionados a la ufología, sobre todo en la provincia de Zamora. Y se han tenido muy en cuenta, tuvo una gran acogida el libro en el mundo de la ufología, ya no circunscribiéndonos solo al ámbito provincial, Nando. Pues el libro, digamos, que han salido pocas copias, la gente lo ha cogido... Hay gente que está muy interesada en tener el libro, la gente sí lo ha comprado, hay investigadores que para ellos es una reliquia, como he dicho antes, JJ Benítez, Javier Sierra, José Antonio Caravaca, pues estos investigadores han mandado el libro y para ellos ha sido como una joya, ¿no? Bueno, aquí lo has traído también, así que nosotros no lo teníamos, te lo agradecemos muchísimo. Igual que hayas venido desde Morales de Toro para estar con nosotros un ratito esta mañana y para hablar de Federico Acosta y de todos estos avistamientos de ovnis en la provincia de Zamora. Gracias, Fernando. Igualmente, y nada, quiero dar las gracias a todos por dar la oportunidad de hablar sobre el fenómeno ovni en Zamora y dar el caso este del libro. Bueno, tú manténnos al tanto, ¿eh? En caso de encontrar cualquier otro indicio de vida inteligente fuera de la Tierra. Tranquilos, que os mando la información deseada. Gracias. Gracias.